Durante muchos años se ha jugado con el lenguaje en el País Vasco para no llamar a las cosas por su nombre. El relato ha ido calando como lluvia fina y ha ido también dando sus frutos. Hoy el candidato de EH Bildu al Endakari en las elecciones del próximo domingo, que encabeza las encuestas preelectorales, se ha negado a reconocer que ETA fue una banda terrorista y la ha calificado arteramente de grupo armado. La música de ese lenguaje nos suena demasiado. Pello Chandiano ha hablado también de todas las violencias, de que también existe la violencia de Estado, de aproximarnos a la memoria desde la pluralidad, de tener presentes a todas las víctimas y de que, en definitiva, esa no es hoy la cuestión fundamental, porque lo que quiere el País Vasco, según él, es pasar página. En esa tesitura tan falazmente planteada, el candidato de Bildu se atreve a sacar pecho y a hablar de conflictos políticos en los que se ha avanzado mucho. Desgraciadamente, no es verdad, y no lo será hasta que se llame a las cosas por su nombre. Si Ochandiano es incapaz de definir hoy qué es el terrorismo, es porque la ideología le ciega. ETA es terrorismo, y EH Bildu, con Ochandiano a la cabeza, es el heredero político de ETA, todavía ensalzada y blanqueada por muchos que carecen de lo que presumen cuando hablan de memoria histórica, o por otros que, sabiendo perfectamente quiénes son y cuál es su proyecto político, están dispuestos a ir con ellos de la mano, si eso es necesario, para seguir al frente del gobierno de España.